... Bueno, creo que el tema que fue más destacado fue la renovación del préstamo que le hace la provincia al municipio, que se llama fondo fiduciario, y que consiste en una entrega mensual de dinero para el pago de sueldo y la realización de obras públicas. La objeción que puse en ese momento fue que el municipio, a cambio de esto, cede toda su recaudación propia, toda la coparticipación provincial, toda la coparticipación nacional, lo que vulnera totalmente lo consagrado en la constitución sobre autonomías municipales. El intendente queda atado de pies y manos a los designios del gobernador, y en esta oportunidad lo que es peor lo hace por cuatro años seguidos, es decir, en vez de hacerlo anualmente como se venía dando, ahora lo pidió por cuatro años, por lo tanto mi voto fue negativo, pero bueno, fue aprobado por el oficialismo. Bueno, fue un proyecto de ordenanza que compartimos con el consejo de la Ávila, referido a que los gimnasios, donde todos vamos a realizar actividades físicas, ya sea individual o colectivamente, pesas, bicicletas, clases de distintos deportes, exijan a sus clientes un certificado médico con un electrocardiograma para ver si están en condiciones físicas y médicas de realizar el esfuerzo que van a realizar en esa institución o en ese lugar público. Por lo tanto, los gimnasios tendrán que exigir a partir de ahora a sus clientes este certificado médico, será renovable anualmente para que, bueno, evitemos accidentes de salud o problemas de salud que por ahí no fueron detectados con anterioridad al momento de iniciar una actividad dentro de un gimnasio. Y también se prohíbe en los gimnasios la venta de anabólicos y esteroides, o sea, productos que realmente pueden generar perjuicios importantes al organismo humano si es que no están otorgados a través de un médico y vendidos a través de una farmacia. Bueno, es la primera sesión de esta nueva conformación del Consejo Deliberante y por supuesto que el balance es muy positivo, creo que hemos tratado y podido abordar todos los temas que estaban referidos a la sesión y fundamentalmente un tema muy importante para el municipio y para los vecinos de San Miguel de Tucumán que es la autorización al Intendente y al Departamento Ejecutivo para renovar este pacto para el crecimiento firmado con la provincia, esta vez por cuatro años que dan sin duda un aval al Intendente, pero fundamentalmente una tranquilidad a los vecinos de que las obras van a seguir, de que el crecimiento de Tucumán, de la ciudad de San Miguel de Tucumán va a seguir y que se van a seguir afrontando todas las obligaciones por parte del municipio, lo que creo que en función de esta experiencia ya de muchos años, cuatro, cinco años y con todo lo que se vio en cuanto a obra pública, creo que es una tranquilidad y un motivo de alegría para los vecinos de San Miguel de Tucumán. San Ángel Guastela es una figura emblemática del rugby argentino, pero creo que también del deporte argentino, fue entrenador de aquellos Pumas originarios de 1965 en esa kira por Sudáfrica donde los denominan como Pumas y después entrenó muchísimas veces más y muchísimos años posteriores también al seleccionado argentino, fue profesor de distintos colegios y ahora está desde hace 12 años radicado en Tucumán trabajando y formando los jóvenes del Tucumán Long Tennis, creo que es una distinción que merecía la ciudad histórica de San Miguel de Tucumán hacia una figura tan importante que por suerte está radicado desde hace ya un largo tiempo en nuestra ciudad.